El primer gran paso o el gran salto en el camino hacia el comunismo es la toma del poder de los capitalistas. Sin aquello, nada de esto es posible. Pero el asistir el poder de ellos abre las puertas para avanzar al comunismo. El socialismo es la nueva sociedad que se establece después de la toma del poder. El socialismo se compone de tres cosas, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema político y una transición hacia la meta final del comunismo. Hablemos de lo que esto hará posible inmediatamente en cuanto se tome el poder. Hablemos de la naturaleza completamente diferente del socialismo como una sociedad en la cual la masa de gente están desarraigando el fango podrido del capitalismo y avanzando hacia la meta de un mundo comunista. Imaginemos, imagina, en el servicio médico, en vez de ir a un doctor o a un hospital, si es que tienes el dinero, ser insultado desde el momento que pones pies en ese lugar, ser tratado como si es que ahí no perteneces, ser hablado en forma condescendiente y como si es que no entiendes tu propio cuerpo o tu propia salud, ser discriminado, si es que eres de cierta nacionalidad o si es que eres mujer, se trata como que no tienes la sofisticación para entender lo que verdaderamente está pasando. En vez de que te digan, oye, lástima, necesitas el tratamiento pero no tienes el dinero para costar el costo, imagina que porque tenemos una sociedad diferente donde la riqueza no solamente es creada, sino que controlaba y dirigía por el pueblo, el cuidado médico fuera gratis. Y el cuidado médico y lo demás sería muy barato y si no puedes pagar inmediatamente lo puedes pagar en plazas. Ahora imagina aún más si que vas al hospital y ahí el personal, no solamente la enfermera, sino que los doctores se sentaran contigo y te trataran como ser humano. y dirán, dime, dime de él. Dice que no, otros que estaban ahí en el personal le criticarían. Esa es la forma que eran las cosas en la antigua sociedad. Esto es nuevo. Imagina que te preguntan de tu historia, de tus niños, cuáles son tus preocupaciones. Imagina que si tú, si que pensaran que tu opinión y tu entendimiento de las cosas tuvieran valor. Pero imaginémonos mucho más que eso. Imagínate que gente como tú del barrio fueran parte de un comité junto con el personal de los doctores y los administradores que verdaderamente dirigieran el hospital y el servicio médico. Y tu opinión y tu parecer siempre se solicitaran. Imagínate que los doctores verdaderamente se juntaran con el personal para discutir de su punto de vista cómo ven ustedes para dar un mejor servicio médico a los pacientes de acuerdo a las necesidades de ellos. ¿Cómo podemos cuidar las necesidades del pueblo? Hablemos del trabajo. Imagina, primero, de que tuvieras ganas de ir a trabajar. Imagina que en vez de ser tratado como animal, de ser mandoneado como si que lo que uno, para lo que sirve es doblar el espinazo y no tienes ninguna idea de cómo deben ser las cosas, que no puedes contribuir, que no tienes ninguna idea o tienes ningún valor de que simplemente estás tratando de darle la vuelta al trabajo, lo cual es cierto porque estás viviendo en el sistema capitalista. Pero imagínate que las condiciones cambien, que eso no es lo que harías. Imagínate que quieras contribuir, que tu opinión tuviera valor, que el carácter del trabajo cambiara. Imagina que si supiera que cuando produces algo es para el bienestar, para el bien de la gente, que está ayudando a la necesidad de salud de la gente, por vivienda, para hacer texto, para educación, que enseñara la verdad. Imagina que aparte de eso, tú fueras parte de la administración del lugar donde trabajas y gente como tú seleccionara a representantes que dirigieran ese sitio, junto con otros que son administradores más de tiempo completo, junto con los gerentes. Imagínate que los gerentes viniesen a trabajar contigo por unas cuantas horas durante la semana para hablar de la situación de tú y ver las cosas de tu perspectiva. Imagínate discusiones donde tú trabajas junto con otros representativos. ¿Para qué se está produciendo esto? ¿Cómo es de que esto va a ayudar a la gente en la sociedad? ¿Cómo puede ayudar esto a la lucha de los pueblos del mundo por medio de lo que estamos produciendo? Imagínate que así fuera el trabajo.